¡Hey! ¿Qué trance chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo videoaxo, lunes 15 de abril, quincenita a gusto, las carteras se llenan de billuyo y bueno pues es momento de que me den tantito don en mi hijo de nuevo nacido. Pero no nada más es un día feliz porque es este, ¿cómo se llama? Es quincena, sino porque también es el inicio de un nuevo formato y sí, es el inicio de un formato que estará muy, pero muy castrante. ¡Bienvenidos en este lunes 15 de abril al formato más castrante! Uno de los formatos más castrantes porque es el formato donde no te voy a dejar jugar Yu-Gi-Oh! Aparentemente los negadores eran muy fuertes y por eso banearon a Baronesa y a Boresabash pero nos dieron dos cartas que están más poderosas que esas dos y más castrosas que esas dos. ¡Claro que sí! Así que en este video hablaremos de lo bueno y de lo malo de la banlist que salió este justamente el sábado pasado, sábado 13 de abril y que hoy 15 de abril entra en vigor y entra este nuevo formato. ¡Amenos! ¡Amenos! Hablemos entonces de esta banlist que bueno pues ya todo el mundo vio en redes sociales y que yo también lo hice en vivo así que bueno pues para que vayas y la cheques y bueno pues hablaremos de los decks beneficiados y de lo bueno y de lo malo de la misma ¿no? en este tipo de review sobre quiénes son los decks que más se beneficiaron de esta banlist. El primero de ellos y el más castroso de todos es el Branded. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué no le pegaron a Lubeleon? ¿Por qué Lubeleon sigue estando a 3, a 1, a 2? ¡No me importa! Esa carta debió de haber estado baneada, debieron de haberle pegado. Pero no, Konami dijo, no están chidos los anti-meta Lubeleon que se sigan jugando, no, no están chidos. Pero pues ni modo, es con lo que nos va a tocar seguir jugando. Y Lubeleon está bastante libre, está bastante poderoso. Los dos tipos de decks de anti-meta del Branded siguen bastante vigentes. El Branded que normalmente conocemos y el Lubeleon anti-meta que se encarga de meter rápidamente a Poppet o a Jowen bloqueando al oponente de hacer cualquier tipo de cosa. Y como Lubeleon no puede ser seleccionada, pues buenas noches, ¿no? Entonces ahí tienen a la deck de Branded que obviamente es uno de los más beneficiados ya que no le pegaron en nada en la Banliss. Sigue teniendo todo a 3 y Lubeleon sigue siendo un dolor de cabeza. Y no nada más eso porque se le une el Coloso y se le une Protos. Y hablando de Protos, otra de las barajas que se vio beneficiadas con la Banliss es justamente el Swordsol. Sí, al Swordsol le quitaron la baronesa. Totalmente comprendido, totalmente chido. Está bien, le quitaron una negación. Ahora sí le va a doler un poquito más el Nibiru. No pasa nada. Siguen jugando alrededor de Nibiru sin problema alguno. Sin embargo, le regresaron su jefe principal, el cual es Protos. Y es que Protos, muy al igual de Lubeleon, es un monstruo que bloquea de lo que sea al oponente. Destruyes un monstruo Dark, tu oponente no puede invocar monstruos Dark. Destruyes un fuego porque tiene monstruos fuegos, el Swordsol, pues tu oponente no puede invocar fuegos. Destruyes un monstruo Luz, no puede invocar monstruos Luz. Y así sucesivamente, así que bueno, pues bienvenidos al formato de No te Dejo Jugar en lo Absoluto. Así que está bastante, bastante fuerte y puede jugar alrededor de muchas cartas buenas el Swordsol, tales como el Shifter. Y hablando de Shifter, ¿qué barajas juegan muy bien el Shifter? Pues obviamente el Cash Tira. Hemos estado viendo que el Cash Tira es un arquetipo bastante fuerte y bastante poderoso. Y todos pensamos que tal vez Fenrir debía de haberse ido a uno. Tal vez todos pensamos que Unicornio debería de regresar a uno. No sé, a la Cash Tira, a revir también a uno. Cualquier cosa que le pudiera bajar un poquito de fuerza al Cash Tira. Ya que esta baraja pues se ha estado viendo muy fuerte en los eventos actuales de Yu-Gi-Oh. Pues no, no le pegaron en lo absoluto. Sigue teniendo Shifter a 3, está bastante cool, sigue teniendo todos sus monstruos fuertes. Sí, también le quitaron a la Baronesa, pero siendo muy sinceros, cada cuando bajaban un monstruo del Extra D como la Baronesa. Realmente hacían más monstruos X y Z que Syncros. Así que el pegarle a algo al Extra D pues la verdad es que no mejora en nada. Y menos si le pegaron a un Syncro en lugar de a un X y Z que es en lo que se especializa lo que viene siendo la Baraja del Cash Tira. Pero ¿saben qué Baraja tampoco le beneficia o tampoco le molesta que le hayan pegado a la Baronesa? Pues al Flawanderiz. El Flawanderiz también tiene absolutamente todo. Tiene Shifter, tiene todo a 3, tiene sus buscadores, etc, etc, etc. El campo a 3. Está completamente perfecto el Flawanderiz. Y podría ser un gran contendiente en este nuevo formato. Y adivina qué. El Empen pues también te dice, no te dejo hacer absolutamente nada. Muy a lo que viene siendo pues a lo que viene siendo Protoss y lo que viene siendo este... ¿Cómo se llama? El efecto del Lubeleón. Y bueno pues en este caso el Pingüinote, el Empen pues va a estar bloqueando al oponente de casi todo. ¿Saben qué también otra Baraja puede bloquear bastante a este... Pues a muchos, pues de muchas cosas es el Thunder. Porque Coloso evita que puedas llevarte cartas o más bien que tu oponente pueda llevarse cartas del Mendic a su mano. Haciendo que el Flawanderiz no añade ningún pajarito ni nada de eso. ¿Y por qué? Porque Coloso regresa de las baneadas a uno. Y se une a este historial en el cual no te va a dejar hacer nada. No vas a poder llevarte cartas de tu Mendic a tu mano. Haciendo que sea bastante doloroso ese tipo de cartas. Y aparte si lo vas a querer destruir pues adivina que se salva. Y aparte está enorme. Creo que tiene 2600 de ataque. Entonces quitártelo va a estar bastante difícil. Incluso ya se está diciendo que el Snake Kai. Que es otra de las barajas que no se vio tan afectada con esta banlist. Pues ya puede jugar alrededor de Shifter. ¿No me crees? Vamos a ver este pequeño videito. Ok. Esto es nada más mero ejemplo. No es. Hay que las cartas que no se que. Mero ejemplo. Hay que mero ejemplo. Hay que borrido. Mero ejemplo. Ok. Miren. Cheque. Vamos a hacer Normal Summon. Ah. Perdón. Ahí se está. Vamos a hacer el Normal Summon a lo que van diciendo Snake I Ash. Van a encadenar Shifter. Por alguna razón. Está bien. No lo hicieron en el Adraf. No importa. Bueno. Lo activan Shifter. Vamos a llevarnos a Poplar. Efecto de Poplar se va a invocar de manera especial. No busco nada porque pues no es el chiste que se busque algo. Vamos a hacer Link Summon de 2 a lo que viene siendo a Espy Little Knight. O pudimos haber hecho Link de 1 y después otro Link de 2. No importa. El chiste es tenerlos. El chiste es tener dos weyes removidos. Ok. Entonces vamos a hacer Link Summon a Espy Little Knight. Vamos a activar a Bonfire. Bonfire nos va a llevar a Nemesis Flag porque es nivel 2. Fuego Pyro. 10 de 10. El buen Nemesis. Y bueno. Pues vamos a seleccionar una carta removida. La regresamos al deck. Y vamos a invocarlo de manera especial. Efecto. Vamos a buscar un Nemesis. Entonces vamos a buscar a Nemesis Corridor. Que este es el que está subiendo de precio. Y es el que están buscando en todos lados. Ok. Vamos a buscar a Nemesis Corridor. Es Viento nivel 4 y es Thunder. Así que todo está bastante cool. Efecto de Nemesis Corridor. Vamos a regresar al otro de removido a nuestro deck. Que hay de manera especial. Y como un Thunder activó su efecto lo podemos tributar. Y pum vale. Ya tenemos al Thunder Coloso así de rápido. Y nos quedamos con esa mesa. Que bueno pues fue una mesa bajo shifter. Ojito con eso. Que fue un mazo. O sea fue una jugada bajo shifter. No nos quedamos sin monos. O sea no perdimos absolutamente nada. Más que estas dos cartas. Que realmente no nos interesan en lo absoluto. O sea en Nemesis Corridor no me interesa recuperarlo. Bonfire pues tengo otras dos. O sea y mis monstruos principales. Siguen estando en el main deck por parte de los Snake Eye. Y bueno pues le vas a decir vas al oponente. Y si el oponente quiere jugar alrededor de no sé Snake Eye para agregar. Y la Bonfire para agregar. Pues el Coloso le va a decir no. No vas a agregar absolutamente nada. Así que este es el mini combo que están diciendo que se va a estar jugando. Así que pues por eso los Nemesis Corridos han estado subiendo como la espuma. Porque este ya es una forma pues bastante chida. De hecho mucha gente está diciendo que el Nemesis Corrido solo. O sea sin tener sin la necesidad de jugar a Nemesis Flag. El puro Nemesis Corrido está bastante cool jugarlo así. Y este y bueno pues que te meta de manera especial al Thunder Coloso y ya. Eso es algunas cosas que están diciendo. Tal vez se inventen más cosas otras mezclolancias. Pero pues de momento sí. Ese es el combito que la gente está haciendo alrededor de cartas que se te remuevan. Y jugando con lo que viene siendo Bonfire. Porque acaba de subir de precio también la Bonfire. Y bueno pues todo esto. Así que ya viendo eso. Sí yo sé que son bastantes cartas. Podría presenciarse como algo de Briggs en algunas ocasiones. Sin embargo no deja de ser algo bastante bueno. Porque ahora el Nemesis que es del Pyro ya puede ser buscable. Y él te va a buscar al Thunder. Y el Thunder va a invocarse. Y pim pam pum. Así con una sola carta ya tienes al Coloso. En una baraja que no es la del Thunder Dragon. Puede ser cualquier baraja genérica. Ya que pues hoy en día se pueden remover muchas cosas. Incluso si tu oponente no te remueve nada a ti. Oye pues tan simple como bajar a Spill Little Knight. Y removerte tus propias cartas. Y ahí están ya vivos los monstruitos 10 de 10. Así que el Snake Eye pues ya puede jugar alrededor de Shifter sin problema alguno. Desconozco si lo van a hacer de esta forma. Porque nuevamente son bastantes Briggs. Pero de que está la idea. Pues está la idea. ¿Ok? Y saben que otra baraja este pues bueno pudiese regresar de los muertos. Así como lo hizo el Orcus. Digo el Thunder. Pues si estoy hablando del Orcus. El Orcus ahora con Arpa a 3 y Armageddon Knight a 2. Creo que se puede combinar bastante bien con los Horus. Así que los Orcus también se ven bastante beneficiados con esta Barliss. Y pudiera ser que uno que otro jugador empiece a retomar esta baraja. Porque si son cartas bastante brutales. Y en algún momento de hecho el Orcus se mezcló con cierto arquetipo que a mi me gusta bastante. Y ese arquetipo pues es el del Sky Striker. Y si ahora Engage está a 3. Algo que nosotros en aquellos años decíamos que no debería de pasar jamás. Pues ya es una realidad. Es que Sky Striker Engage está a 3. Es una Pot of Grit. Pero con la diferencia de que una de las cartas que vas a robar ya sabes cuál es. Porque la vas a buscar y la otra es un plus. Así que está bastante cool. Y no se me haría nada raro que incluso mezclaran el Sky Striker con Orcus otra vez. O con incluso los Fire King Snake Eye. Porque si también tienen bastante buena combinación. Y con Engage a 3. Ula la señor Frances que bonito se ve todo eso. Entonces saben que otro deck también se ve bastante bonito. Y que ya necesitaba un poquito de fuerza. Pues son los péndulos. ¿Por qué? Porque Kirin de los Magi Specter. Regresa de las baneadas. Y aparentemente hace que justamente esta baraja de los Magi Specter. Tengan muchísima más relevancia. Supuestamente ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar en un futuro. No sé si los Magi Specter con la salida de Kirin vayan a ser bastante poderosos. Sin embargo hoy en día la gente está especulando demasiado. Y es que Kirin es una carta muy pero muy buena. Y que sí puede dar bastantes dolores de cabeza. Nuevamente desconozco si en un futuro se va a utilizar. A lo mejor y no pasa nada. A lo mejor y siguen estando demasiado lentos. Demasiado este pues medio me. Y que no llega a ser mucha relevancia en el juego. No lo sé. Pero pues ahí están las cartas sobre la mesa. Donde pues el Magi Specter ya se está especulando. A que puede dar una que otra nueva guerra. Porque Kirin ahora está totalmente libre. Y revive ese arquetipo. Fíjate lo que hace una sola carta. Revive todo un arquetipo. Así que bueno pues esas son las barajas. Que se beneficiaron bastante. De lo que viene siendo la Banlist. Cuestiones malas de la Banlist. Bueno pues como ya se los mencioné. Creo yo que Lubeleon debió de haberse ido prohibido. No soy muy fan del formato como va a estar ahora. Y es que tener a Protoss. Tener a Coloso. Tener a Locke del Pope. Seguimos teniendo una que otra carta. De la Antimeta. Que puede ser bastante brutal. Pues parece ser que va a ser un formato. En el que vamos a tener que llevar. Si o si a este. ¿Cómo se llama? Forbidden Droplets. Porque pues está muy buena esa carta. Y puede contrarrestar bastantes jugadas. Y puedes hacerle muchísimo daño al oponente. Así que yo creo que eso se va a jugar bastante. Y ahora también pues. Con la salida de Antispel Fraggants. Porque se fue a uno en esta Banlist. Las magias ya están totalmente a salvo. Así que no va a haber algo que te frene de las magias. No creo que se juegue Antispel Fraggants a uno. Se me hace muy pero muy este. Muy arriesgado el querer robarla. Y que resuelva y todo lo demás. Y bueno pues también Summon Limit se fue prohibida. Porque pues oye. No dejaba jugar al oponente. No. Si no deja jugar Summon Limit al oponente. Pero regresales Coloso. Y regresales el Protoss. Eso si dejan jugar al oponente. ¿Verdad? Claro que no. Claro que eso no va a pasar. Pero sí. Ahí está la Banlist. Que bueno pues parece ser que nos traerá barajas bastante buenas. Bastante modernas. Y que va a traer estrategias bastante frescas. He escuchado a muchos de mis amigos que habían dejado de jugar Yugi. Que ahora van a retomar el juego. Porque sus cartas favoritas regresaron de las prohibidas a limitadas. El caso como Kirin. El caso como Coloso. El caso como este Protoss. Este tipo de barajas que les gustan mucho a muchos jugadores. Bueno pues van a retomar el juego. Y que padre para que más comunidad esté ahí. Y pues básicamente de eso se tratan las Valis. De que se expande el mundo de Yugi. Y que lo que está supuestamente roto pues deje de estarlo. Para que existan nuevas estrategias. Ahí está este nuevo formato que inicia a partir de hoy. A partir de hoy inicia este formatito nuevo de este de Yu-Gi-Oh! ¿Qué te parece? Házmelo saber en la parte de los comentarios. ¿Te gustaron las barajas de las que hablé que se ven bastante beneficiadas? No voy a hablar del Sneaky porque es más que obvio que el Sneaky seguirá siendo una baraja bastante fuerte. Y se va a estar mezclando con la baraja del Fire King. Y con las nuevas cartas que vienen en la siguiente expansión. Créanme que se va a poner bastante rudo todo. Va a estar bastante chido el Sneaky. Sí le quitaron el combo del incurivo. Pero pues puede hacer otros tipos de combos. Y pueden hacer bastantes cosas. Ahora como ya se los mencioné. Pueden incluso intentar meter a Thunder Colosso. Y que hacer que el Mirror Match sea un dolor de cabeza. Así que sin nada más que agregar. Ahí está lo que nos espera en la siguiente. En este nuevo formato. Ahí está lo bueno y ahí está lo malo. Creo yo que cosas buenas hubo bastantes. Porque diversifica el formato. Y lo malo es que va a ser un formato. En el que realmente el primero que llegue a meter a Colosso. A Protoss. Al Puppet. O en este caso al Ubelion. Pues sí va a tener demasiada ventaja. Y yo creo que es lo que va a estar decidiendo bastante los duelos. Así que házmelo saber tú. ¿Qué crees de este formato? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Házmelo saber tú. Bienvenidos nuevamente al formato de... No te dejo jugar nada de Yu-Gi-Oh! Porque los monstruos Floodgate son un dolor de cabeza. Y no deberían de existir. Y no deberían de haber salido de la banlist. Incluso deberían de haber metido otro a la banlist. El cual es el Ubelion. Que siempre va a ser mi queja. Así que bueno. Pues ahí está. Eso es lo único para mí. De ahí en más. Todo se me hace bastante chido por parte de la banlist. Pero nuevamente te recuerdo. Tú tienes la última palabra. Así que házmelo saber. Si te gusta o no te gusta este formato. Vámonos. Ahora sí ya tengo bastante despidiéndome. Recuerda que eso solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Aprovecha esta quincena en comprar las cartas. Porque madre mía. Coloso y Protos dispararon en precios. Como no tienen una idea. Si no tenías. Hijo de su madre. Pobrecito de ti. Una semana sin comer. Ahora sí. Hámonos pues. Porque aquí espantan. Bye bye.